Concourse, gracias a Felipe Félez por hacer realidad por 30 años de manera ininterrumpida esta gran dominicanidad, esta vez dedicada a la provincia de La Romana. Bueno, aquí tengo a mi lado el hombre que estaba haciendo un tremendo trabajo desde temprano. Bajado usted, hermano Roberto, que ya empezó formalmente esta gran celebración de la dominicanidad, Roberto. Bueno, así es, Alberto, darte la bienvenida, ¿verdad? Formalmente y saludarte. Cada año hemos podido tener la experiencia de compartir esta transmisión. Para mí siempre es un placer compartir con personas de tu calidad humana, de tu calidad profesional y de los conocimientos que maneja aquí en esta gran urbe con una trayectoria impecable en los medios de comunicación. Déjame felicitarte doblemente porque hoy te hablo padre dominicano y tú eres dominicano y eres padre. Claro que sí, de igual manera también un saludo para ti, Roberto. Es un honor para mí ser parte, hermano, en este caso de la familia Telenor y esta unión que hay entre Telenor y Canal América. Porque yo también fui parte de Telenor. Yo trabajé allá en Canal Moccavisión. Corrección, tú eres parte de Telenor. Claro, claro. Así que el saludo para... No que fui, no que fui, tú eres. Soy parte, soy parte de la familia Telenor. Así que el saludo para don Julio y para don Luis Vargas y para toda la familia Vargas allá en San Francisco Macorís y al país y a los padres dominicanos en este gran día. Se siente la alegría de la dominicanidad. Somos un pueblo alegre, Roberto, a pesar de cualquier circunstancia. Bueno, así es. República Dominicana lo tiene todo, como lo dice el eslogan del Ministerio del Turismo. Mi hermano Francisco Javier, el ministro de Turismo, que ha hecho un trabajo sumamente importante. El superministro. Sí, el superministro. Quiero agradecer también a nuestra gente de asociar el supermercado, también de Compare Food, la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, Ruamar, Raquel Travel Agency, mi agencia personal. El Hogar Macorizano, mueves domésticos, fiaos, baratos y sin inicial. Óptica máxima visión, mejores lentes, mejores médicos, óptica máxima visión. También gracias a Chelo Autimport, Josué Motors, Farmacia San Rafael y Vidal Autimport. Bueno, señores, vamos a pasar donde Mayelin, Duarte. Adelante, Mayelin. En un momento me encuentro con Techi, quien es representante o la reina de los joyeros. El carnaval hace presente en esta, que es la gran para el bronzo. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Me siento muy contenta y emocionada de ver a todo mi país reunido en un evento tan importante. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo ya llevan desfilando en esta gran para del bronx? Llevamos mucho tiempo, llevamos siete años, prácticamente. ¿Y qué tal te sientes tú de ser la representación de la mujer en este equipo? Me siento maravillosamente honorada, ya que estoy representando a mi país internacionalmente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y ser parte. Ahí estuve hablando con la reina de los joyeros. El carnaval se hace presente en esta gran parada del bronx. Y qué bueno es saber que usted está ahí, recuerda, a través del 1014 de Óptimos Cables. Pasamos del otro lado, de este lado. Miren cuánta gente, señores, nos acompañan en este momento. Esa es la fiesta de todos los dominicanos. Y qué bueno es saber que nos está sintonizando a través del 1014 de Canal América. 1014 de Canal América, Óptimos Cables, Canal América. De igual manera, a través del 10 de Telenor. Ahora pasamos del otro lado con importantes informaciones. Aquí en la gran parada del bronx. Los televidentes avanzan a la gran parada dominicana del bronx. Mucha alegría, mucho entusiasmo. Se siente la alegría de la dominicanidad. Nuestra música se siente. El sabor del merengue, de la bachata y la presencia dominicana acá en Nueva York. Yomar Polanco, acompañado... Lilian Banner, presidente del Proyecto Renacer, aquí. Muy buenas tardes. Encantada de estar aquí con usted esta tarde y con nuestro próximo diputado. Doctor Yomar Polanco. Eso. Doctor Yomar Polanco, cómo se siente usted hoy viendo la dominicanidad presente acá. Los daros y ancho de la avenida Gran Concurs. 30 años de manera ininterrumpida. Malipa Félez trayendo esta gran parada dominicana acá en el bronx. Increíble, muy emocionado, feliz. Mira cuánta juventud hay. Mira, mira la reforma dominicana abordada aquí en el bronx. Mira la juventud. Ahorita que le den closo a toda esa juventud. Eso quiere decir que nuestras generaciones siguen nuestra cultura, nuestra tradición. Y que habrá reforma dominicana para rato aquí en la ciudad del mundo, Nueva York. Estoy feliz. Ahí está Zabala tirándome una foto. Mi hermano Zabala, Zabala.com. Señores, miren, los 12 dominicanos son las cosas más bellas que hay. Mira, yo digo lo que dijo Ochilora cuando ella era muchacho. Si yo vuelvo a nacer, quiero ser dominicano. Gente alegre, gente trabajadora. Yo lo grabó Yuna Ventura. Yo lo grabó Yuna Ventura, sí. Si yo vuelvo a ser dominicano, porque es que no hay, no hay otra, otra, otro grupo étnico. Y me perdonan todos mis amigos de otros países que tengan tantas cualidades bellas. Somos trabajadores. Somos gente alegre. Entendemos lo que es solidaridad. Y mira que un ejemplo, Lidia Mane, dígale usted misma. Bueno, la verdad es que yo le voy a decir una cosa, doctor Polanco, y usted también. Yo estoy aquí presente en nombre de la Ejecutiva del Proyecto Renacer. Y usted sabe para qué vinimos. Para apoyarlo a usted con su candidatura como diputado. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que hasta ahora no se ha conocido un diputado de Ultramar. Pero después del 2020, ¿sabe lo que va a pasar? Todos los Estados Unidos van a conocer lo que es un diputado de Ultramar. El doctor Yomar Polanco va a hacer un trabajo excepcional por la gente y para la gente. Y por eso estoy aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios y todo su santo. No lo defraudaré. Seré su diputado de Ultramar. No solamente el que va a legislar y a consensuar leyes en el Congreso. Sino el que estará aquí en Estados Unidos, en su comunidad del exterior. Siendo todo, todo lo que ustedes necesitan. Trabajando por su comunidad. Trabajando día y noche como su trabajador. No como un diputado nada más de lujo. Bueno, muchas gracias. Felicidades. Entonces, doctor, cuente con nosotros. Gracias, doctor. Y estoy seguro que usted va a hacer tremendo trabajo ahí como próximo diputado de Ultramar. Vamos ahora con Roberto Neris desde la avenida Gran Concos. Que también tiene una interesante entrevista con el público presente. ¡Qué gracias, Adelio! ¡Qué vida de la República Dominicana! Porque el agua es vida. Mi agua es María. ¿Qué estoy? ¿Miren con quién? ¡Con mi hermano Virgilito Mata! Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Saludos para toda tu audiencia, que es bastante grande. Y un saludo para todos los dominicanos que están desde Santo Domingo y aquí en Nueva York también. Saludos muy especiales para toda mi familia, mis hijos, mi yo, nuestro monolito, a todos, a todos. Besos y abrazos aquí disfrutando de este New York, de la Parada Dominicana. Y muy bien acompañado con Telenor, que lo encontramos por aquí. Virgilito, háblame. Tú no vives aquí en Nueva York, tú vives, tengo entendido, en Atlanta. ¿Viniste para la Parada Dominicana del Bronx a disfrutar esta fiesta? Claro que sí, porque un evento tan importante como este para los dominicanos, especialmente la comunidad dominicana en el Bronx, es un momento donde nosotros no debemos perdernos. Debemos estar aquí siempre apoyando a los dominicanos, a los francos maconizados que también viven aquí todos en el Bronx. Y déjame aprovechar para saludar a toda mi gente de San Francisco. Un saludo para todos. Bueno, así es, señores. Miren, ese señor es Virgilito Motors, uno de los dealers más viejos, más estables, y donde yo he comprado todo mi vehículo. ¡Ja, ja, ja, ja! No tengo ninguna duda. Bueno, seguimos con esta televisión, pasamos con Adalberto. Bien, amigos televidentes, continuamos esta gran cobertura a través de la avenida Grand Concourse, acá en el Bronx Nueva York, la Parada Dominicana, desde el Bronx Nueva York, 30 años de manera ininterrumpida. Aquí está Canal América, también está Telenor, desde San Francisco de Macorís, Teluniverso, Venga Visión, y una gran cadena de canales que también nos siguen desde acá, desde la avenida Grand Concourse, en esta transmisión en vivo se siente la dominicanidad. Vamos a hacer una pausa de publicidad y enseguida vamos a volver con esta gran transmisión en directo desde la avenida Grand Concourse, acá en el Bronx Nueva York. ¡Gracias!